¿Cómo están gente de Galería del Gol? Sean bienvenidos a un nuevo video Las noticias del fútbol nacional e internacional aquí solo en Galería del Gol Comencemos Bueno, en el ámbito nacional y sobre el equipo de Barcelona Tenemos una terrible noticia para Darío Aymar El defensa de Barcelona, Darío Aymar ya no jugará en Inter de Porto Alegre Precisamente porque tendría problema en uno de sus tobillos La directiva de Inter niega interés en Aymar La posibilidad de que un negocio se concrete entre las partes Ha encontrado impedimentos, menciona el medio Radio Incha Sobre el chequeo médico, el medio señala que Cruz Azul, dueño de su pase Fue el encargado de realizar el estudio e informó sobre su lesión Además de esto, existiría otro problema dentro de la negociación Puesto que el padre de Aymar habría estado conversando con varios clubes del Brasileirao Sin la autoridad del empresario del zaguero, Miguel Coronel Siendo un punto bajo entre Aymar e Inter Entonces ha sido rechazado esa negociación El club amarillo Barcelona Sporting Club ya habría preguntado por Gastón Rodríguez Si, el Gastón Rodríguez del día de Quito El experimentado delantero uruguayo no ha tenido regularidad esta temporada con LDU Además no mantendría una buena relación con la directiva En especial con Esteban Paz Quien tras su publicación en Instagram por la salida de Hernán Barco lo llamó pecho frío Es por ello que estaría analizando su desvinculación para la segunda etapa Según se pudo conocer Barcelona habría consultado cuál es el costo de este elemento Que no ha tenido éxito en los albos Pero que sin lugar a dudas su calidad es indiscutible Según la regla del fútbol ecuatoriano Gastón no podría jugar en los Canarios Si ya disputó más de 5 partidos con otro equipo del torneo Como en efecto ha sucedido Sin embargo su fichaje si se podría dar para inicios de la próxima temporada Si se llegaría a dar ¿Qué piensas? Este fichaje entraría en el once titular de Barcelona Déjamelo en los comentarios Se sigue sumando posibilidades Jugadores Que puede incorporar el equipo Canarios a la segunda etapa Y Barcelona viene ya armando los refuerzos que el plantel necesitaba Ante la partida de jugadores claves durante la primera mitad de año Es por ello que la directiva no solo preparó la llegada de Frickson Heraso Sino que sumado al ex jugador de Vasco de Gama Llegaría un zaguero central más para reforzar la zona defensiva del club Según dio a conocer el periodista Iván Triviño Fuentes cercanas al club revelaron que el reemplazo de Luis Caicedo es Heraso Mientras que ante la inminente partida de Darío Aymar El directivo está buscando un nuevo variante Para la zona defensiva del equipo Los nombres que escucharon son John Cancelor que es venezolano Javier López que ya lo habíamos hablado en otro video que es colombiano Y el conocido Arturo Mina De los tres, ¿Cuál te parece la mejor opción? ¿Cuál está en un mejor rendimiento? Déjamelo en los comentarios Para cerrar estas noticias nacionales Atlético Mineiro aceptó oferta de Barcelona por Heraso El futbolista emeraldeño pertenece a Atlético Mineiro de Brasil Los amarillos han tenido la intención de pedir prestado al jugador para esta segunda etapa Andrés Curri, representante del Elegante Manifestó que el cuadro brasileño aceptó la oferta del ídolo por el jugador Solo falta la firma, Heraso firmará su contrato con Barcelona en las próximas horas Esperemos que se llegue a concretar este fichaje Y buena suerte a el Elegante En el ámbito internacional Los hinchas del Cruzeiro fueron a recibir al argentino Hernán Barcos El nuevo delantero del Cruzeiro brasileño Arribó a Belo Horizonte la tarde de este viernes Para firmar contrato y vincularse a su club En la terminal aérea Hinchas del equipo de Raposo Llegaron para recibirlo y alentarlo En cuanto llegó El pirata se puso una camiseta de socios del Cruzeiro Y posó por una foto en la cuenta de Twitter De Aeropuerto de Belo Horizonte Entonces ahí tenemos la foto que podemos ver a Hernán Barco Al delantero Que ya se puso la camiseta del Cruzeiro Su nuevo equipo en Brasil Mucha suerte a el pirata Juanito Casares jugará en el Al-Ali por una temporada Atlético Mineiro aprobó el préstamo de Juan Casares Por un año al Zabac Al-Ali de Emiratos Árabes Unidos El equipo galo no cuenta con el ecuatoriano para el resto de la temporada Y aceptó la oferta de 2 millones de club de Medio Oriente Esperamos que le vaya muy bien a Juanito Casares Esto ha sido todo en cuanto a las noticias Si te ha gustado no te olvides de suscribirte Darle me gusta y compartir la información Los saludos del grupo de WhatsApp es Jofre Alcocer Ahí mismo manda saludos a Erika Manja Dixon Anchundia Saludos de buena fe Kevin Castro Que será el futuro técnico de Barcelona Menciona al muchacho Bien, bien, bien ahí José Carpio Alias Bale Jerico Sedeño Un saludo también Y el último Andrés Guailla De Paya Tanga Bueno muchachos Un saludo Bueno, esto ha sido los saludos Gracias por el apoyo muchachos Al que quiera unirse al grupo de WhatsApp Le dejo en los comentarios Yo me despido Nos vemos Hasta una próxima Bye Subtitulado por Jnkoil 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 Gracias por ver el video.